Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vinimos a la festejación que va a realizar la embajada en el Mercado Ferrando que es este que ahorita les voy a enseñar así es que quiero que vean más o menos cómo se va a festejar es la primera vez que yo venga a una celebración de una embajada y vamos a tener la experiencia juntos este es el Mercado Ferrando que se encuentra en el barrio de Cordón, aquí en Montevideo pues aquí amigos ya habíamos llegado al Mercado Ferrando, ya habíamos entrado aquí hay restaurantes donde venden diferente tipo de comida pero el restaurante que se llama La Milpa era el único que estaba vendiendo comida típica mexicana bueno, que en sí, lo que estaban vendiendo era este molito era mole con arroz, el arroz era blanco y una tortilla que era la que te daban para beber, pues nosotros nos pedimos lo que era esa margarita agua de jamaica y también estaban dando agua de tamarindo ya por otro lado también vendían lo que era micheladas pero era de lo poquito que había en el Mercado y aquí se ve que llegó el embajador seguramente ahorita en un ratito van a empezar a hablar y según esto van a llegar mariachis al ratito ¿qué le dijiste? eso le dije a los huevos ¡guau! 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 Ah, ah, ah. ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Mariana R. del Toro de Lazarín! ¡Viva! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva! ¡Viva la Fraternidad Universal! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Aquí amigos, pues ya había llegado el mariachi. La verdad es que se tocaron varias canciones súper bonitas, muy clásicas mexicanas. Este mariachi uruguayo toca súper bonito. Pero el asunto es que ya saben, ¿no? Por el copyright no puedo poner la música, pero les dejo un poquito de la música del mariachi mexicano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!